En una fosa común, en la memoria del olvido, quieren borrar tu nombre como si no hubieses existido. Ya mataron tus esperanzas, dejaron huérfanos a tus hijos, pero no pudieron cegar la dignidad como principio. De todos los hombres y mujeres que en huesos se han convertido, todos los hombres y mujeres tienen nombres y apellidos. Y cada uno una historia de sueños que no queden en el olvido, todos los hombres y mujeres tienen nombres y apellidos. Los hombres y las mujeres que cometieron el delito de defender la libertad quieren volar al infinito. No matarán tus esperanzas, tú sigues en mis recuerdos. Que tu cuerpo ya descansa, pero tu alma nunca ha muerto.